Mis amigos, y como lo hemos prometido, se encuentra con nosotros el doctor Manuel Portela. Doctor Portela es un experimentado abogado, radicado en Downtown Manhattan, en el Open Manhattan y en Queens. Y lleva casos de todo tipo, comerciales y casos de inmigración. En esta ocasión vamos a hablar de inmigración, ya que las Cortes, especialmente la Corte Suprema, ha cambiado su política en cuanto a lo que es la mantención. Que si usted cogió ayuda del gobierno, sesión 8 y otros tipos de ayudas, usted está en peligro de que su aprobación de residencia le sea negada. Pero vamos a ver qué nos dice el abogado, ¿verdad? Buenos días, saludos y gracias por la invitación. Mira, Manuel, varios meses atrás la Corte Suprema negó al presidente Donald Trump que este tipo de cosas se llevaran a cabo. Pero ¿qué pasa? Ahora Dios reversa. La Corte Suprema levantó una orden de restricción de implementar una regla nueva que Trump está tratando de imponer, que es la regla del cargo público. Ahora, es importante entender que esto aplica solo a las personas que están aplicando para la residencia. No es para personas que están aplicando para la ciudadanía, es simplemente personas que están aplicando para la residencia y también personas que están aplicando para visas. Visas de estudiante y visas de empleo son las tres categorías que tienen que prestar atención a esta regla nueva de cargo público, que toman en consideración cuando están aplicando para entrada a los Estados Unidos. Entonces, Manuel, ¿aquella persona que ya tiene residencia no está incluida en esta situación? Por ejemplo, si esa persona quiere aplicar para la ciudadanía, no se toma en cuenta esto. ¿Que está cogiendo la ayuda? Correcto. Esto aplica a individuos. ¿A personas que están en trámite? Especialmente, sí, especialmente a familias que están peticionando para familia para su residencia permanente. O sea, si yo tengo a mi esposa que está en República Dominicana y yo cojo cualquiera de estos programas, siendo residente, sesión 8 o alguno de estos, ¿entonces no puedo traer mi familia? Pues, toman esto en consideración. Lo que la regla del cargo público significa es que el oficial que va a determinar si va a dar la residencia permanente al familiar que está aplicando, va a tomar varias cosas en cuenta para determinar. Uno es la edad de la persona, si esa persona está empleado, si esa persona tiene una condición médica, si esa persona tiene recursos económicos que no llega a ser un cargo al público. El oficial va a tomar eso en cuenta. Ahora, también va a tomar en cuenta aspectos negativos que pueden influir en negar la aplicación para la residencia. Y eso incluye si es un cargo al gobierno, un cargo al Estado. ¿Qué incluye siendo cargo al Estado? Gente que reciben beneficios de food stamps, Medicaid, housing, public housing section 8. Entonces, esos individuos, y lo van a tomar en consideración a los que están recibiendo desde el 24 de febrero para adelante. Quiere decir que los que han recibido hasta ahora no van a ser perjudicados. Es desde febrero 24 para adelante que van a tomar, si esas personas están recibiendo beneficios. ¿Tú tienes un número de cuántas personas se van a perjudicar con esta disposición de la Corte Suprema? ¿Cuántos millones? No, va a ser significante. Bien significante que mucha gente va a querer. Porque muchas de estas personas, legalmente, por su situación económica, tienen derecho a recibir estos beneficios. Pero lo que está causando un poco de intimidación, o no un poco, pero bastante intimidación a individuos que después quieren aplicar para su residencia permanente. También lo que es importante tomar en cuenta es que esto solo aplica al individuo que está aplicando para la residencia. Vamos a decir, por ejemplo, que esa persona que está aquí, que está aplicando para su residencia y tiene hijos, que está recibiendo beneficios, por ejemplo, food stamps o tal. Eso no afecta a la persona. Es solo los beneficios del gobierno que está recibiendo. Entonces, Manuel, si alguna persona quiere una orientación sobre esta situación, ¿dónde puede localizarla? Pueden venir a nuestras oficinas. Tenemos dos oficinas, una en Jackson Heights, Queens, y en Alto Manhattan, en Washington Heights, en la 181 y Wadsworth Avenue. Pueden comunicar con nuestras oficinas al 212-927-7363. Antes de despedir, Manuel, quisieras que nos repitieras hacia quién va orientada la ley para que quede bien claro. Esto va orientada a individuos que están aplicando para visas, por ejemplo, estudiantes y gente, visas de empleo, y también individuos, personas que quieren conseguir su residencia a través de un familiar, vamos a decir, de un marido, de un padre, de un hijo. Bueno, a ti muchísimas gracias por aclararnos, como te digo, este concepto. Es una situación que, a la Corte Suprema va a dar para atrás, es una preocupación en general para nuestros hermanos hispanos. Gracias por haber estado aquí. A ustedes, mis amigos, ¿qué decirles? Gracias por el favor de su atención. Les esperamos el próximo domingo con un mejor programa. Hasta la próxima. ¡Gracias!